El Ayuntamiento de Tías aprobaba ayer en sesión plenaria la memoria ambiental para prorrogar los plazos de adaptación de su plan general a la ley del suelo. Se prorroga la memoria ambiental del plan general y se le da validez al documento del 2010. Por lo tanto, estamos hablando de que en un añito el plan general va a ser una realidad y que el plan general es el que va a marcar un antes y un después de lo que es el desarrollo del municipio de Tías. Llamó la atención que el Partido Popular se abstuviera. Estas son las razones. Porque precisamente el gobierno socialista no entrega documentación. Queremos saber en qué se ha estado trabajando y queremos saber qué modificaciones se han hecho en el plan. Nos hemos pedido la documentación y no nos entrega documentación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ocultar? Si pide el voto de la oposición para poder sacarlo adelante porque le hace falta mayoría absoluta y su gobierno no la tiene, lo normal es que nos entregue documentación y nos expliquen cuáles son los cambios sustanciales o no sustanciales que se han hecho en el plan ambiente. El alcalde José Juan Cruz asegura que sí se le informó al Partido Popular sobre el contenido de esta memoria ambiental. La memoria ambiental con la que ellos estuvieron ocho años intentando adaptar el plan general y no fueron capaces. Lo llevamos en el pleno de febrero y en el pleno de febrero nos plantean que no tenían toda la información. Digo, no hay problema. Si no tienen toda la información, retiro el punto del orden del día. La semana próxima viene el equipo redactor y le hacen ustedes todas las consultas que crean convenientes. Se retira, se pierde un mes, pero bueno, le hicimos el gusto. Le informamos todo lo que quisieron preguntar y más y llega al pleno y se abstiene. Simplemente lo que no quieren es que el Ayuntamiento de Tías le resuelva el problema a los ciudadanos y prueba de ellos, me remito, que estuvieron ocho años y no quisieron sacarlo. Destacó una vez más la ausencia del concejal del grupo de gobierno, Mame Fernández, por lo que el grupo que lidera el socialista José Juan Cruz Saavedra debió contar con el apoyo de Coalición Canaria. Mame Fernández no va a los plenos, no tiene lo que es la mayoría absoluta. Hace falta mayoría absoluta para sacar estos puntos adelante y sí lo ha sacado con el voto a favor de Coalición Canaria. El Partido Popular es un partido responsable. Y para ser responsable y para poder votar a favor, porque queríamos votar a favor, y bien lo hemos expresado en el pleno, queríamos que nos entregase la documentación que bien le requerimos. Es una reunión que plantea de media hora con el redactor para explicar a grosso modo qué se ha hecho o qué no se ha hecho, pero no, no, nosotros lo queremos por escrito. Yo le agradezco a todos los que lo han hecho posible, porque es un documento que con independencia del partido político que lo apruebe, es un documento de trabajo para los próximos años. Yo le pregunto a anteriores gobiernos con qué documento trabajaron en las dos anteriores legislaturas. Pues miren, trabajaron con un documento del año 2005, que es el que aprobó un gobierno socialista. Pues será finalmente, gracias al voto de Coalición Canaria, que salga adelante esta prórroga de la memoria ambiental y por tanto una futura posible aprobación del tan ansiado Plan General.